Absolutamente superados, hay que decirlo, que todos esos miedos, esos temores de que muchas de estas cosas no funcionaran en realidad han funcionado a las mil maravillas, empezando por la seguridad que era quizás uno de los puntos más sensibles en esa ceremonia inaugural, ya que fue en pleno, en todo el corazón de la ciudad, a lo largo de seis kilómetros en el río Sena y finalmente en ese momento no ocurrió ningún incidente y desde entonces no se ha reportado ningún incidente. De esos 45 mil policías y gendarmes, los más de 10 mil militares que vinieron de apoyo, 1.800 policías de varios países del mundo que están aquí en París, todo esto ha hecho que haya funcionado a la perfección, al menos hasta ahora, todo en términos de seguridad. Otro de los puntos era el transporte que bien muchos de los parisinos creían que la ciudad iba a ser un caos para movilizarse en transporte público o en automóvil y en realidad no ha sido para nada así, los transportes ha sido una de las sorpresas más agradables de estos Juegos Olímpicos, los mismos parisinos lo reconocen y están además bastante agradados con la manera en que el transporte ha funcionado para movilizarse, incluso a algunas de las sedes de competición que quedan por fuera de la ciudad, hace prácticamente una hora y media estábamos en el velódromo de San Contá, ningún problema ni para ir ni para regresar en menos de una hora este recorrido, así que ese ha sido otro de los puntos. El Sena ese era quizás otro de esas preguntas de si estaría o no lista para estas pruebas diferentes de triatlón, de la maratón, y la respuesta es sí, a pesar de que el triatlón masculino tuvo que ser postergado de un día por la calidad del agua, pero finalmente todas las pruebas se hicieron, es cierto sí que muchas veces algunos de los test que tenían que hacerse y que los nadadores necesitaban en todo caso entrenarse allí, tuvieron que postergarse porque la calidad del agua no siempre estaba en los niveles que se necesitaba, en algunos momentos llovió también aquí en París y esto implicó que el nivel de bacterias y coli fuera demasiado elevado y no apto para que los atletas pudieran nadar allí, algunos se quejaron, recordemos que en la prueba mixta de triatlón, de hecho el equipo belga decidió o en todo caso no pudo competir porque una de sus atletas terminó enferma por haber contraído una bacteria durante la prueba individual de la maratón cuando nadó en la Riocena, pero más allá de esto, pues hay que decir que todos estos puntos que bien hubieran podido opacar la fiesta, pues finalmente no lo han hecho, ahora hay que esperar al próximo año cuando está la promesa de que en 2025 son los parisinos quienes podrán disfrutar y nadar, pegarse ese chapuzón en el río Sena, veremos si esto de aquí a allá pues es ya un hecho. Natalia, y bueno, estamos viendo este balance positivo, en este tipo de eventos se pueden presentar muchísimas imprevistos, ¿qué problemas o fallos podemos resaltar? Bueno, quizás uno de los fallos diría yo es en la final de los 100 metros femeninos, en donde hubo una presentación bastante estándar de las atletas, a diferencia de lo que pudimos ver en Tokio, que era bastante espectacular y de hecho en la final de los 100 metros masculina, pues sí hubo todo un juego de luces, de espectáculo, un DJ y este fue uno de los puntos que para muchos no entendían, esta diferencia de tratamiento entre los hombres y las mujeres, finalmente cuando se realizó la final de los 200 metros femeninos, hubo toda esa fiesta de color en el estadio de Francia, ese es uno de, digamos, de los puntos. El otro punto fue esta semana cuando se estrenó el Breaking, nueva disciplina olímpica, que hizo su debut y despedida porque no estará en los Juegos de los Ángeles, y en realidad para muchas personas pues hubo incomprensión en realidad sobre la manera de la puntuación para cada uno de los B-Boys, de las B-Girls también, y la diferencia también fue diferente entre quienes estaban presentes viendo la prueba y quienes la vieron también por televisión. Natalia, le pregunto brevemente, ¿cuáles fueron los momentos que hacen de esta edición de los Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos únicos o los mejores de la historia? Hay que decir, esta ceremonia inaugural fue absolutamente histórica para muchos, es la mejor de todos los tiempos, era un desafío en organización, en seguridad, pero fue algo que ha llamado muchísimo la atención porque era la primera vez que se realizaba esta ceremonia por fuera de un estadio en la plena ciudad, ese creo que es uno de los mejores momentos. También los buenos resultados de Francia, aunque esta semana han sido menos las medallas de oro que han caído, pero ya Francia pasó esas 16 medallas, que era el récord que tenía Francia en unos Juegos Olímpicos, fue en Atlanta en 1996, así que una muy buena cosecha también para los franceses, en deportes colectivos llegaron a cinco de las finales, y todavía estamos por ver qué van a ser las francesas, que dentro de poco están por comenzar su partido ante Estados Unidos en la final de básquetbol femenino, así que son todos estos momentos interesantes, también los buenos resultados para algunos de los atletas latinoamericanos, recordemos a Mary Lady Paulino, por ejemplo, con esa medalla de oro finalmente en los 400 metros, han sido también momentos importantes y nos falta saber cómo termina esto con esta gran ceremonia de clausura que nos espera esta noche en el Estadio de Francia.